Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar, a entender y a practicar, en el nombre de Jesús, amén. Ahora sí vamos a leer, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Estamos cumpliendo tres semanas de un pequeño break que hicimos con nuestra serie que habíamos empezado justamente unas semanas atrás, Buckle Up, debido a que tuvimos el evento de Growing Backwards, también tuvimos la bendición de que nos estuviera visitando el pastor David Lazo y también las ocho días que vino Manny Escobar. Pero ahorita vamos a empezar a retomar y vamos a continuar con esta serie, justamente Buckle Up, que busca ayudarnos a tomar las precauciones necesarias para estar seguros en nuestro caminar y así tener menos cosas que lamentar. Veíamos como los dos primeros cinturones de seguridad que todos nosotros debemos tener, veamos el primero de ellos que es la disciplina. Súper importante, si no escuchaste esta predica, no estuviste acá, te animamos a que vayas y la oigas. Y la segunda de ellas, la humildad, porque el Señor dice su palabra, que es el que se exalta que será humillado, en cambio el que se humilla será enaltecido por el Señor. Y en el día de hoy vamos a ver el tercer cinturón de seguridad que es justamente el temor de Dios. Así que el título de la predica de hoy es Buckle Up, el temor de Dios. Como nos decía el versículo que veíamos ahorita, Proverbios 1.7, el temor al Señor es el inicio del conocimiento. ¿Del conocimiento de quién? De Dios. Es el camino para que cada uno de nosotros pueda llegar a conocer a Dios de una manera íntima, que es la manera en que tu corazón desea y anhela conocer a Dios. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios diseñó tu corazón. Es importante que entendamos que Dios nos creó a cada uno de nosotros para tener una relación con Él. Y que cuando nosotros no tenemos una relación íntima con Él, nunca podremos sentirnos completos y llenos. Y esa es la razón por la cual muchas personas viven y a pesar de aparentemente tenerlo todo, no tienen nada. Tienen un gran vacío en sí. ¿Por qué? Porque tú fuiste diseñado para tener una relación íntima con Dios. Y para que tu vida sea completa, tú debes tener esa relación íntima. Y el temor de Dios es el inicio, es el paso inicial para que eso se dé. Así que vamos a entrar en materia y entender un poquito. Lo primero que tú tienes que entender es que Dios quiere no solamente morar en nosotros, sino caminar entre nosotros. La palabra nos dice en 2 Corintios 6.16 ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Como nos damos cuenta, Dios no solamente mora en nosotros, porque todos sabemos que una vez que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, Cristo habita en nuestros corazones. Sino también nos está diciendo que Él camina con nosotros y que nosotros somos su templo. Tú eres un templo de Dios. Y el interés de Dios no solamente morar en nuestros corazones, sino caminar entre nosotros. Y acá el versículo cuando está diciendo caminar entre nosotros, se está refiriendo a hacerlo en su gloria. Y vamos a entender a través de esta prédica en qué consiste que Dios camine en su gloria entre nosotros. Es la manera en que Dios quiere reservarse, que quiere mostrarse, que quiere mostrarse sin reserva, perdón. Pero para entender vayamos al inicio de todo. Cuando Israel se encontraba en Egipto. Israel era esclavo en Egipto. Ellos no eran dueños de lo que ellos estaban haciendo, sino que toda su productividad era justamente construir la heredad de otras personas. Así que el Señor levanta a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y la salida de Egipto, de Israel, es justamente un cuadro de lo que más adelante Jesús haría con nosotros al venir, liberarnos del pecado, liberarnos del mundo, llevarnos a nacer de nuevo y ser rescatados para que cada uno de nosotros podamos vivir con libertad. Lo que estaba haciendo Moisés es un cuadro de lo que más adelante haría Jesucristo con cada uno de nosotros. Ahora, viene una pregunta. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuál era el destino a donde lo estaba llevando? Sí, eso es lo que dice el común de las personas, el común de los cristianos, la tierra prometida. Pero resulta que cuando vamos a mirar en la palabra en Éxodo capítulo 5, versículo 1, eso no es lo que dice Moisés. Y por un tiempo yo me decía, Señor, ¿será que Moisés no estaba siendo sincero? Porque cuando se presenta, dice la palabra, después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Él está diciendo un destino diferente a la tierra prometida, o no es así. Y por un tiempo yo decía, no, lo que pasa es que Moisés le dio miedo irle a decir que era que se los iba a llevar para otra tierra, porque así no los voy a dejar sacar. Pero también me pongo a pensar y digo, ¿cómo un hombre de Dios, haciendo los propósitos de Dios, va a usar los medios del diablo? Y nos damos cuenta que Moisés nunca tembló delante del faraón, porque cuando el faraón trató de negociar con él, él no negoció. ¿Por qué razón iba a estar acá en ese instante negociando sus principios? No, resulta que la tierra prometida no era el destino, era simplemente lo que iba a ocurrir después de que ellos llegaran al destino. Era una recompensa, era el resultado de ellos llegar al destino, porque el destino real era ir al desierto, adorar a Dios y tener un encuentro con Dios. Ese era el destino. Cuando el Señor a través de Moisés está sacando al pueblo Israel de Egipto, no era para llevarlos a la tierra prometida, era para llevarlos al monte Sinaí, para que ellos pudieran tener un encuentro personal con Dios. Ese era el destino a donde él los estaba llevando, por una sencilla razón. ¿Qué hubiera pasado si Moisés se hubiera llevado a todos los israelitas directos a la tierra prometida? Sin antes conocer al hacedor de las promesas. Ellos se hubieran convertido la tierra prometida en un ídolo o un lugar de idolatría. Si Dios te entregara a ti todo lo que tú quieres, antes de que tú lo conozcas a él, todo lo que él te entrega a ti solamente se convertiría en un ídolo o un lugar de idolatría. Y lo triste es que hay muchas personas que conocen a Dios de esta manera. No por quien él es, sino por lo que él hace, por lo que él hizo por nosotros o por lo que él nos da. Y como resultado, estamos viendo discípulos que buscan a Dios, es por lo que Dios puede hacer por ellos. Y no por quien Dios es realmente. Y esto es similar a la mujer que se casa con un hombre porque tiene plata. No se está cansando, no se está cansando por lo que él es como persona, sino por lo que él le puede dar a ella. Y en muchas oportunidades nosotros estamos buscando esa relación con Dios. No lo estamos buscando por quien él es como persona, sino por lo que él tiene en su bolsillo y nos puede dar a cada uno de nosotros. Lastimosamente si Dios cumpliera ese deseo en nuestros corazones, jamás lo conoceríamos a él. Y aquello que él nos está dando se convertiría en ese Dios que nos aleja finalmente de él. Vemos como los israelitas, a pesar de haber pasado mucho tiempo en Egipto, víctimas del abuso, viviendo en las peores casas, comiendo la peor comida, vistiendo las peores ropas y además construyendo la herencia de otros. Después de haber salido, a pesar de todo lo que ellos estuvieron viviendo allá en Egipto, que era horrible. Después de haber salido, todavía decían, oiga, era mejor en Egipto. Levantemos un líder para que nos lleve de vuelta. Pero por otro lado, vemos a Moisés. Moisés había sido criado por el faraón como su propio nieto. Eso significaba que Moisés había vivido en la mejor casa, había comido la mejor comida, vestía las mejores ropas y tenía todo lo que él quería. Aún así, después de que él sale de Egipto, jamás se le oye decir, oiga, Egipto era mejor. O venga, yo como que me voy a devolver, quiero regresarme. ¿Por qué razón? ¿Qué diferenciaba a Moisés del pueblo de Israel? Que Moisés había tenido un encuentro con Dios en el Sinaí cuando ocurrió la salsa ardiente. Lastimosamente, el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de tener ese encuentro, pero no quiso. Rechazó la invitación. Y vayamos al momento en que eso ocurre. Moisés conduce al pueblo de Israel desde Egipto hasta Sinaí. Sinaí era el lugar donde Moisés había tenido ese encuentro con Dios, donde había ocurrido la salsa ardiente. Pero cuando llega el pueblo, lastimosamente el resultado no fue el mismo que con Moisés. Si quieren acompañarme en la Biblia, vayan a Exo 19 y pongan una marquita ahí porque vamos a seguir leyendo. Dice Exo 19, versículos 3 y 4. Al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. ¿De dónde está hablando? ¿Dónde subió? A la montaña. Y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declarale esto al pueblo de Israel. ¿Para quién ese era el mensaje? Para todo el pueblo. No era para Aarón, no era para los sacerdotes. De hecho, en ese momento ni siquiera había sacerdotes. El Señor todavía no los había establecido. Así que era para todos los hijos de Israel. Él le dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. ¿A dónde los había traído? A él. Esta era la razón por la cual Dios los había sacado a cada uno de ellos de Egipto. Y esta es la razón por la cual el Señor te salvó a ti. Para traerte hacia él. Porque Dios quiere tener una intimidad contigo. La razón por la cual el ser humano fue creado fue justamente para tener una relación íntima con Dios. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, era con el propósito de tener una relación íntima con él. No que Adán empezaron de iglesia y empezaron con un gran ministerio. No, eso iba a ser resultado de tener una intimidad. Pero el propósito de Dios era tener familia. Era tener intimidad. Era ser uno solamente con él. Pero seguimos leyendo. El Señor los estaba invitando a que fueran y tuvieran un encuentro con él. Sin embargo, había algo que ellos tenían que hacer primero. Que era lavar sus ropas. Después de eso, Dios iba a revelar completamente. ¿Pero qué significa consagrarse? Muy sencillo. Dios les estaba diciendo. Yo los saqué de Egipto. Ahora saquen Egipto de ustedes. Lo mismo que te está diciendo a ti. Yo te saqué del mundo. Ahora saca el mundo de ti. ¿Cómo? Lava tus ropas. Segunda de Corintios. Capítulo 7. Versículo 1. Nos dice. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Para que se pueda completar la obra de la santificación. Es importante que nosotros, usando el temor de Dios, nos purifiquemos de todo aquello que contamina el cuerpo y el espíritu. En otras palabras, ya que tú fuiste rescatado, ahora Dios te está llamando a una consagración. ¿Para qué? ¿Para que puedas ser salvo? No. Porque ya eres salvo. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu situación cambia. Ya tú no tienes que ser esclavo del pecado. Ya tú puedes tomar la decisión de decir. Esto no me hace bien a mi vida. Y esto me aleja de Dios. Y como yo temo a Dios. Que el temor a Dios no es miedo a Dios, sino el respeto. Es que Él sea la máxima autoridad sobre tu vida. Entonces tú te empiezas a quitar todo lo que son harapos. Que te están contaminando. Y que te alejan de Dios. Porque tú quieres estar cerca de Él. En el versículo 19. En el versículo 11 de Éxodo 19 dice. Y que se preparen para el tercer día. Porque en ese mismo día. Yo descenderé sobre el monte Sinaí. A la vista de todo el pueblo. El Señor en ese momento estaba hablando. En que Él se iba a revelar al pueblo. En toda su gloria. No iba a ser una visión de Dios. Dios iba a mostrarse en reserva. Tal cual como Él era. Israel estaba emocionado. Todos querían ver a Dios en su gloria. Todos querían que eso ocurriera. Sin embargo cuando ocurrió. El resultado no era el que Dios esperaba. Capítulo 20. Versículo 18. Ante este espectáculo. De truenos y relámpagos. De sonidos de trompeta. Y de la montaña envuelta en humo. Los israelitas temblando de miedo. Los israelitas temblaban de miedo. Y se mantenían a distancia. Dios baja. Sin embargo cuando ellos ven a Dios. Con toda su gloria. En vez de acercarse a Él. Lo que empiezan a tomarse es. Pasos atrás. Para distanciarse. Ellos estaban viendo la gloria de Dios. A Dios en su gloria. Y ellos no aguantaron. No pudieron aguantar la presencia. De la gloria de Dios. Y acá está lo triste. Esta fue una gente. Esta fue una generación. Que experimentó unos milagros más poderosos. Que los que ha experimentado cualquier otra generación. Del pueblo de Dios. Ellos habían visto. Como el mar rojo se había partido en dos. Habían caminado por la mitad de eso. Viendo como a izquierda. Había muro de agua. A derecha había otro muro de agua. Y después de que ellos habían caminado. Hasta el otro lado de la orilla. El Señor había vuelto a cerrar el mar. Haciendo que éste se tragara a todos sus enemigos. No solamente eso. Después de que ellos salieron. Y participaron. En la primera Pascua. Ocurrió una sanación masiva. Donde después de eso no hubo ni un solo enfermo entre ellos. Eso quiere decir. Que todos los que tenían lepra fueron sanados. Que todos los que eran cojos fueron sanados. Que todos los que eran ciegos fueron sanados. Que todo el que tenía gripe. O el mosquito ese que está dando. Fueron sanados. No había entre ellos ni uno solo enfermo. Fueron una sanidad milagrosa masía. Que jamás se había visto. Jamás había experimentado. Habían visto durante mucho tiempo. Como caía maná. Pan del cielo. En el desierto. Y a pesar de todo esto. Cuando ellos vieron la gloria de Dios. En vez de acercarse. Terminaron huyendo. Amaron la atmósfera de milagros. Pero no aguantaron. Su gloria. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque era un pueblo que amaba ver los milagros de Dios. Cuando era o cuando significaba entrar en la gloria de Dios. En ese momento no aguantaban. Si no se distanciaban. Por una sencilla razón. Porque en la presencia de Dios. Todo se expone. Porque la gloria de Dios es luz. Y cuando tú te acercas a la luz. Tú logras ver todas las manchas que hay en tu pantalón. Y cuando ellos se acercaron a la gloria de Dios. Todo lo que ellos tenían en la oscuridad guardado. Fue expuesto. Y en ellos no había una intención de cambio. Ellos sabían que Egipto les hacía daño. Sin embargo no estaban dispuestos a renunciar a Egipto. Querían mantenerlo dentro de ellos mismos. Y nosotros lo vemos. Personas que vienen a la iglesia. Y cuando se acercan a la luz. Son expuestos. Y se echan para atrás. Y empiezan a justificarse. Echadas para atrás. Cuando me están juzgando. Son juicios. Es que yo soy así. Sin que nadie los esté juzgando. Simplemente que cuando tú te acercas a la luz. Todo lo que no se veía en la oscuridad. Empieza a verse. Pero cuando tú tienes humildad. Intención de cambio. Eso no te afecta. Es una oportunidad para limpiarte. Cuando tú tienes tu camisa puesta. Manchada. Y tú quieres limpiarla. Porque no quieres que esté manchada. ¿Tú qué buscas? Un lugar donde haya luz. Para poder ver la mancha. Pero cuando tú no tienes intención. De limpiarla. Tú buscas mantenerte en la oscuridad. Donde nadie se da cuenta. Lastimosamente. El pueblo de Israel. No quería sacar a Egipto. De su corazón. Lucas capítulo 12. Versículo 2. Dice. No hay nada encubierto. Que no llegue a revelarse. Ni nada escondido. Que no llegue a conocerse. Ellos tenían Egipto. En sus corazones. A pesar de todo el daño. Que les hacía. Sin embargo. Amaban el mundo. Y cuando la gloria de Dios. Bajó y los expuso. Todos ellos decidieron. Huir de la gloria. Donde su pecado. No se podía ver. Éxodo. Capítulo 20. Versículo 19. Así que le suplicaron a Moisés. Háblanos tú. Y te escucharemos. Si Dios nos habla. Seguramente. Moriremos. Triste ¿no? Ellos se dieron cuenta. De lo que ocurría. Cuando se acercaban. A la gloria de Dios. En otras palabras. Queremos seguir viendo. Los milagros. Pero no queremos. Volvernos a acercar. A ese lugar. Que transforma. Porque produce muerte. Pero ya sabemos. Que la muerte en Dios. No tiene fin de muerte. ¿Cuál es el fin? Vida. No es distinto. A lo que el Señor Jesucristo. Nos dijo a nosotros. Que el que quiera ganar la vida. ¿Qué debía hacer? Perderla. Para no tenerla nunca. No. Para ganarla. Ellos sabían. Que acercándose a Dios. La vida que ellos tenían. Hasta ese momento. De pecado. Y de Egipto. En sus corazones. Tenía que desaparecer. Y no estaban dispuestos. Y le dijeron a Moisés. Tú que estás dispuesto. Un cambio. Tú que estás dispuesto. A morir. Tú que estás dispuesto. A cambiar. Todo lo que hay de Egipto. En tu corazón. Ve y hablas con Dios. Pero nosotros que no queremos. Ven y nos hablas. Simplemente para escuchar el mensaje. Y poder permanecer. En esa atmósfera. De milagros. Cualquier parecido. Con la realidad. No es pura coincidencia. Moisés les dice. No tengan miedo. Les respondió Moisés. Dios ha venido. A ponerlos a prueba. Para que sientan temor de él. Y no pequen. Acá parece un poquito. Como que si él se estuviera contradiciendo. Porque dice. No tengan miedo. Pero Dios ha venido. A ponerlos a prueba. Para que sientan temor de él. Entonces al fin. ¿Qué miedo o no miedo? Parece contradiciéndose. Pero es diferente. Tener miedo de Dios. Que tener temor de Dios. Él nos está contradiciendo. Él está poniendo. La diferencia entre los dos. La palabra de Dios nos dice. Que Dios no nos ha dado. Un espíritu de temor. Un espíritu de miedo. Y ese miedo. Incluye no tener miedo. De Dios. Sin embargo. También nos damos cuenta. Que cuando el hombre. Tiene algo que esconder. Se asusta. Cuando Dios se acerca. Que fue justamente. Lo que le pasó a Adán. Después de haber pecado. En el huerto. Vio que Dios se acercaba. Y él salió corriendo. A esconderse. Pero el hombre que teme a Dios. No tiene nada que esconder. Por lo tanto. Él no tiende a esconderse. Porque lo único que le tiene miedo. Este hombre. El que teme a Dios. Es estar lejos de Dios. Y en eso consiste. El temor de Dios. En tener miedo. A alejarnos de Dios. Y por esa razón. Yo no acepto. Nada de mi vida. Que me aleja de él. Estoy dispuesto. A cambiar todo aquello. Que significa. Un paso. En otra dirección. Una paso. En una dirección. Alejándome de Dios. Y acá hay algo triste. Que el primer paso. Lejos de Jesús. Siempre parece ser. Un paso así de chiquito. Pero cuando tú lo das. Sin haberte dado cuenta. Vas a haber dado mil pasos. Que no fueron tan chiquitos. Porque cada siguiente paso. Es más grande. Más grande. Más grande. Y más. Grande. El temor de Dios. Es importante. La vida de cada uno de nosotros. Porque cuando le tememos a Dios. En ese momento. Nosotros nos alejamos del pecado. Hay un predicador. De hace un tiempo atrás. Muy reconocido. Que se llamaba. O que se llama. Jim Baker. Porque todavía no ha muerto. Quien tenía un programa de televisión. En el que él salía. Era muy conocido. Sin embargo. Más adelante. Fue más conocido. Porque cayó en adulterio. Y en fraudes de dinero. Por lo que terminó en la cárcel. Y cuando él estaba en la cárcel. Él llamó a John B. Beard. Para que fuera a visitarlo. Y lo ministrara. Y cuando John B. Beard estaba ya ministrándolo. Este hombre le decía. Que él. Estar en la cárcel. No era parte del juicio de Dios. Sino de la misericordia de Dios. Porque él cada vez. Está dando pasos. Que lo alejaban más de su padre. Y cuando John B. Beard. Ya se sentía cómodo. Con él. Le hizo una pregunta. Que yo creo que todos lo hubiéramos hecho. Y es. ¿En qué momento. Tú. Un hombre de Dios. Predicador. Que predicas el amor de Dios. Dejaste. De amar a Dios. Y la respuesta de este hombre fue. Jamás. He dejado de amar a Dios. Pero John B. Vivir. Y lo miraba. Y le decía. Y que me dice. Cerca de los adulterios. Que me dice. Cerca de los fraudes de dinero. Y este hombre. Le dijo. Acá está lo triste. Yo amé a Dios. Mientras cometí adulterio. Yo amé a Dios. Mientras quise fraudes de dinero. Nunca. Dejé. De amarlo. Sin embargo. No le temía. Lo amaba. Pero Dios. No era la autoridad suprema. En mi vida. Y lo más triste. Es que hay millones. De cristianos. Que viven exactamente igual. Aman a Dios. Pero no le temen. Mira. Hay dos abismos. Que atacan. La vida del cristiano. Y Dios quiere. Mantenernos alejados. De ellos. A toda costa. Esta es la razón. Por la cual. Él ha creado dos fuerzas. Que deben estar. En todo el cristiano. Para no irnos. A ninguno. De los dos extremos. Que son opuestos. Y que son catastróficos. Para la vida del cristiano. El primero de ellos. Es el legalismo. Que es. Por medio de cosas externas. Religiosas. Y rituales. Sin sentido. Nosotros. Buscar. Tener una relación. Correcta. Con Dios. En lugar. De una relación. De corazón. La fuerza. Para que nosotros. No caigamos. El legalismo. Se llama. Amor. El amor de Dios. Y cuando nosotros. Experimentamos. El amor. Y la gracia de Dios. En ese momento. Nos alejamos. Del legalismo. El problema. Es que cuando nos alejamos. Del legalismo. Nos tratamos. De alejar. Tanto. 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 Que salimos. Corriendo al otro extremo. Y estamos muy tentados. O muy propensos. A caer. En el otro abismo. Que se llama. El libertinaje. Que es. Una vida. De soberanía. De soberanía. Y donde el pecado. Está bien. ¿Cuál es la fuerza. Que Dios. Ha. Puesto. En el ser humano. Para alejarnos. De ese abismo. El temor de Dios. El temor de Dios. Es importante. Porque te ayuda. A no vivir. De una manera libertina. Cuando tú. Tienes. Estas dos fuerzas. Bien. Con un equilibrio. Que es. Dios me ama. Y él me ha dado gracia. Pero yo le temo. Y él es mi autoridad suprema. Tú vas a estar lejos. De la religiosidad. Pero también vas a estar lejos. Del libertinaje. Y es donde tú. Tú te tienes. Que mantener siempre. Volvamos a la historia. De Dios. Descendiendo en la montaña. Dios. Desciende. Con toda su gloria. Sin reserva. A mostrarse. A todo su pueblo. Él. ¿Por qué está descendiendo? O cuál es el impulso. ¿Qué es lo que en su corazón. Lo está moviendo. A descender. El amor de padre. Abrazar a sus hijos. En ese momento. Abrazar el pueblo de Israel. Y tomarlo como sus polluelos. Como sus amados. Que ellos lo conozcan. Como ningún otro pueblo. Lo había conocido. La gloria de Dios. Es ese elemento. Que hace Dios. Dios. Es cuando Dios. Se revela. Sin reserva. Alguna. Entendamos algo. En el antiguo testamento. Varios hombres. Habían tenido. Visiones de Dios. Sin embargo. No lo habían visto. En toda su gloria. Cuando el señor. Se le aparece a Abraham. Se le aparece. En forma de ángel. Pero no se le apareció. En toda su gloria. Cuando el señor. Se le aparece a Jacob. Y dice que peleó. Con él toda la noche. Lo hace en forma de ángel. No lo hizo. Con toda su gloria. Cuando el señor. Se le aparece a Josué. Antes de que ellos. Crucen al otro lado del Jordán. Y empiecen a conquistar. Toda la tierra. Él también lo hace. En forma de ángel. Que el mismo Josué. Le dice. Tú estás con nosotros. O con el ejército enemigo. Era Dios. Tomando una forma de ángel. Para por medio. Una visión. Aparecerse a su pueblo. Pero ninguno de ellos. Estaba apareciendo. En toda su gloria. Moisés. Entendía eso. Moisés había visto. Visiones de Dios. Pero Moisés dice. Señor. Yo te quiero ver a ti. En tu gloria. Sin embargo. El señor le dice. No puedes ver mi rostro. Y vivir. Jesús resucitó. Sí. Y cuando resucitó. Se le apareció a sus discípulos. En una oportunidad. Se le apareció de mañana. Ellos estaban pescando. Y desayunó con ellos. Sin embargo. Él nos apareció. En su gloria. Jesús también se le apareció. A aquellos discípulos. Que iban camino a Maús. Pero no se les apareció. En su gloria. Sin embargo. Si vemos en Apocalipsis. Como Dios. Como Jesús. Se le aparece a Juan. En la isla de Patmos. En su gloria. Y él escribe ahí. Y dice. Jesús brillaba como el sol. Y en el momento. En que lo vio. Cayó. Como si estuviera muerto. Nunca se han preguntado. Y ahorita yo oía esta canción. Que es nueva. Cuando habla de la venida de Jesús. Que él dice. Que cuando él se revela en su gloria. El sol se oscurecerá. ¿Cómo se va a oscurecer el sol? Muy sencillo. Porque Jesús. Es más brillante que el sol. Y es lo mismo que ocurre. Con las estrellas. Y el sol. Cuando el sol no está brillando. Vemos las estrellas brillar. Pero cuando el sol sale y brilla. ¿Las estrellas dejan de brillar? No. Simplemente que hay algo. Más brillante que las estrellas. Por lo tanto. Pareciera como si estas. Se oscurecieran. Y es justamente. Lo que va a ocurrir. En el momento. En el que Jesús. Se revela a su iglesia. Con toda su gloria. Como él es más brillante que el sol. Parecerá a nuestra vista. Que el sol. Se ha oscurecido. El Señor. Se había revelado. En su gloria. Al pueblo de Israel. Pero en ese momento. Ellos se apartaron. Y el corazón de Dios Padre. Se rompió. Porque él quería abrazar a los suyos. Dios quiere. Pasar tiempo. Dios quiere que tú pases tiempo. En su presencia. Dios te está llamando. A su presencia. A pasar tiempo. Es una invitación. La razón por la cual. Él se ha dado a conocer. Como Padre. Es porque quiere. Que tú ocupes ese lugar de hijo. Y es importante. Que cada uno de nosotros. Acepte la invitación. Y vaya a él. Y pase tiempo. En su presencia. En Éxodos. Capítulo 19. Versículo 24. Continuando la historia. El Señor le respondió. Le está diciendo a Moisés. Baja. Y dile Aarón. Que suba contigo. Pero ni los sacerdotes. Ni el pueblo. Deben intentar subir. A donde estoy. Pues de lo contrario. Yo arremeteré contra ellos. En este punto. El Señor ya había entendido. Y les estaba. Dando al pueblo. Lo que el pueblo estaba pidiendo. Ellos no querían. Tener que ir a la presencia de Dios. Así que el Señor dijo. Ok. Dos personas. Van a venir a mi presencia. Uno de ellos. Eres tú Moisés. Y el otro. Es Aarón. Ambos deben subir a mi presencia. Ambos deben venir a la montaña. Donde yo me revaleré. Con mi gloria. Sin embargo. Moisés. Aceptó la invitación. Y se iba a la montaña. Y estuvo en la presencia de Dios. Durante 40 días. Pero nos damos cuenta. Que Aarón. En lugar de ir a la montaña. Lo que hizo fue regresar. A pasar tiempo. Y a compartir. Con el pueblo. ¿Por qué razón? Porque Aarón. Se sentía más cómodo. En la presencia del pueblo. Que en la presencia de Dios. Ese es un peligro. Que corremos los pastores. Y los líderes cristianos. Que nos empecemos a sentir muy cómodos. Con el pueblo. Y descubrimos la presencia de Dios. En Éxodos. Capítulo 32. Versículo 1 dice. Al ver los israelitas. Que Moisés tardaba. En bajar del monte. Fueron a reunirse con Aarón. Y le dijeron. Tienes que hacernos dioses. Que marchen. Al frente de nosotros. Porque a ese Moisés. Que nos sacó de Egipto. No sabemos que pudo. Haberle pasado. Aarón le respondió. Quítenles. A sus mujeres. Los aretes de oro. Y también a sus hijos. E hijas. Y tráiganlos. Todos los israelitas. Se quitaron los aretes de oro. Que llevaban puestos. Y se los llevaron a Aarón. Quien los recibió. Y los fundió. Luego cinceló. El oro fundido. E hizo un ídolo. En forma de cerro. Entonces exclamó. El pueblo. Israel. Aquí tienes. A tu Dios. Que te sacó. De Egipto. Cuando Aarón. Vio esto. Construyó un altar. Enfrente del becerro. Y anunció. Mañana haremos fiesta. En honor. Al Señor. Tú sabes. Por qué el pueblo. Buscó a Aarón. Porque ellos. Sabían. Que Aarón. Les daría. Lo que ellos querían. Y ese es el problema. De un líder. Que no pasa tiempo. En la presencia de Dios. Y cuando estoy hablando. De un líder. No estoy hablando. De un líder de la iglesia. Estoy hablando. De ti. Que eres papá. Y que eres esposo. Estoy hablando de ti. Que eres mamá. Y que eres esposa. Estoy hablando de ti. Que eres jefe. Estoy hablando de ti. Que cualquier lugar. De liderazgo. Ocupas. En tu vida. O en cualquiera. De las áreas. De tu vida. Lastimosamente. Cuando tú pasas. Mucho tiempo. En presencia. Del pueblo. Y descubres. De la presencia. De Dios. Terminas dándole. A la gente. Que tú lideras. Lo que ellos quieren. Y no lo que Dios quiere. No es coincidencia. Hombres. Que se dejan manipular. Por sus esposas. Y por sus hijos. Simplemente. Porque ellos. Tienen la. En ese momento. El corazón. Echando llamas. Queriendo sus caprichos. Que son contraros a Dios. Pero como no pasan tiempo. En la presencia de Dios. Lo único que oyen. Son los caprichos. Y las manipulaciones. Y terminan. Concediéndole a sus. Los suyos. Lo que Dios. No quiere. Que tú les concedas. Porque los va a dejar de Dios. El estar en la presencia de Dios. Nos ayuda. A que nuestra carne. Se calle. Y nuestro espíritu. Empiece a hablar claro. Para que entendamos. Que es lo que Dios quiere. Que nosotros hagamos. Le he dicho. Muchísimas veces. A todos los hombres. Y hoy lo repito. Un hombre. Que ama a su esposa. Y a sus hijos. No es un hombre. Que le. Da gusto. A su esposa. Y a sus hijos. En todo lo que ellos quieren. Es un hijo. Es un hombre. Que le da gusto a Dios. En todo lo que él quiere. Con respecto a su esposa. Y a sus hijos. Eso es amar a tu esposa. Eso es amar a tus hijos. Es decirles. Yo te amo tanto. Que no te voy a dar. Todo lo que tú quieres. Pero siempre te voy a dar. Todo lo que Dios quiere. Que te dé. En eso consiste el amor. Pero cuando tú. Pasas mucho tiempo. Con el pueblo. Y poco tiempo. Con Dios. Lastimosamente. Todo lo que el pueblo. Te empieza a pedir. Empieza a aparecer. La voluntad de Dios. Cuando. Aarón está hablando. Que hizo un ídolo. O que eran. Dioses. Que él iba a hacer. En ese momento. Para llevar al pueblo. Él usa la palabra. Elohim. Elohim. Aparece aproximadamente. Dos mil. Doscientas cincuenta. Veces. En el antiguo testamento. En dos mil oportunidades. Esa palabra. Se refiere. Al Dios. Todo poderoso. Y en doscientas cincuenta. Aproximadamente. Se refiere. A dioses falsos. Así que en ese momento. Uno podría decir. Ok. Está siendo un Dios falso. O está siendo un Dios. Que representa al Dios. Todo poderoso. Pero más adelante. Cuando él dice. Y vamos a hacer una fiesta. En nombre del Señor. La palabra que él está usando. Es. Yahvé. Que es el nombre. Sacrosanto. De Dios. Que jamás. Se ha llegado a usar. Para referirse. A un Dios. Falso. En otras palabras. Él estaba haciendo. Un becerro de oro. Y a ese becerro. Lo estaba llamando. Yahvé. Y los israelitas. Estaban confesando. En ese momento. Yahvé. Fue el que nos liberó. El que nos salvó. Y el que nos sanó. Entonces viene una pregunta. Estaban ellos mintiendo. O estaba Aarón. Mintiendo. En el momento. Que hace un becerro de oro. Y llama al becerro de oro. Yahvé. El todopoderoso. El que realmente es. No. Recordemos. Que Aarón. No había pasado. Cuarenta días. En la presencia de Dios. Como lo había hecho. Moisés. Pero si había pasado. Cuarenta días. En presencia del pueblo. La imagen. De Dios. En Aarón. Se redujo. A un becerro. De oro. Cuando él pensaba. En el Dios. En el Dios. Todopoderoso. El tiempo. Que él había. Gastado. Con el pueblo. Y la falta de tiempo. Que él había pasado. Con Dios. Había hecho. Que su imagen. Del Dios. Todopoderoso. Se redujera. A un simple. Becerro. De oro. Y eso nos pasa. A nosotros. Cuando pasamos. Mucho tiempo. Con el mundo. Con su intelecto. Con sus deseos. Con el que a mí me parece. Para mí Dios es. Que lastimosamente. El mundo. Empieza a moldear. Nuestra imagen de Dios. Y la empieza a reducir. A simples. Becerros. De oro. Cuando tú pasas. Tiempo. En la presencia de Dios. Y sumergido. En su palabra. La imagen. Verdadera de Dios. Empieza. A crecer. En tu mente. Pero cuando tú. Empiezas a pasar. Tiempo. Nada más. En el mundo. En televisión. En lo que dicen. Las personas. Que no creen en Dios. Que no aceptan a Dios. Que no han rendido a su vida. A Dios. Lastimosamente. Toda la imagen. Que ellos tienen de Dios. Empieza a crearse. En tu mente. Y se empieza a reducir. La imagen. De un verdadero Dios. Todopoderoso. Que te ha alcanzado. Y que es real. A la imagen. De lo que todo el mundo. Cree que es Dios. Que es simplemente. Un becerro. De oro. Y lastimosamente. Hay muchos. Que adoran este Dios. Un Dios. Que todo lo entiende. Un Dios. Que todo lo tolera. Un Dios. Que nosotros. Podemos acomodar. A nuestra propia conveniencia. Un Dios. Que es becerro de oro. Que es de agrado de todos. Que no exige a nadie un cambio. Que no exige a nadie una purificación. Que no exige a nadie una consagración. Sino que entiende a todo el mundo. Viviendo su vida. Como bien le parece. Lastimosamente. Ese. No es el Dios. Descrito en esta palabra. Recientemente. Estaba hablando con un adolescente. Ya que me di cuenta. Que estaba viendo. Programas de televisión. Con contenidos. Que no eran. Contenidos. Donde. Celebraban. El que. Las parejas. Antes del matrimonio. No tuvieran relaciones sexuales. Había promiscuidad. No ocurría nada. Porque ustedes saben. Que la televisión. Nos muestra pecados. Sin consecuencias. No. Es raro. El hombre. En televisión. El. 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 Don Juan de televisión. Que acostándose con varias. Le da una enfermedad venérea. No se ve o no. Un embarazo no deseado. O que al hacerlo. Su corazón se está destruyendo por dentro. Y que pierda la capacidad de amar. No. Hoy en día se ve como cool. Como al hacerlo. Se obtuvieran más cosas. Y estaba viendo esto. Y el contenido de los programas. Eran de pronto. Celebrando las relaciones homosexuales. Y yo le digo. Tú no deberías estar viendo eso. No deberías estar viendo eso. Porque eso te contamina. Pero lo que más me sorprendió. Fue la respuesta que me dio este adolescente. Me dijo. Es que yo no veo nada de eso grave. Es que yo salgo al mall. Y yo veo parejas homosexuales cogidas de la mano. Yo todo lo que oigo es que la gente tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. A mí no me parece grave. Yo le dije. Ahí está el peligro. Tú has permitido que la atmósfera entre en tu mente. Y que todo eso que tú estás viendo afuera. Moldee tu imagen de Dios. Y lastimosamente tú has permitido que la atmósfera de afuera. Reduzca al Dios Todopoderoso. A un simple becerro de oro. Que es de agrado de todo el mundo. Que está al alcance de todo el mundo. Que no le pide a nadie cambio. Que es brillante. Que es valioso. Que cada uno puede decidir lo que ese becerro es. Ahí está el peligro. La imagen que Aarón tenía de Dios había sido forjada por la sociedad. Aarón había vivido 83 años de su vida en Egipto. En Egipto ellos adoraban objetos. Objetos. Objetos hechos por hombres. Y los llamaban dioses egipcios. Pero Aarón ni siquiera estaba llamando a este objeto un dios egipcio. Lo estaba llamando Yahvé. Estaba llamando a lo que no es como si fuera. Acomodando. No tengo yo que cambiar sino más bien cambio a Dios. Ese es el peligro que tenemos muchas veces los pastores. O aquellas personas que tenemos personas a nuestro cargo. Que empezamos con afanes para pasar tiempo con el pueblo, con el pueblo, con las ovejas. Pero es que damos nuestro tiempo con Dios. Y lastimosamente le empezamos a dar a la congregación. No el Dios que es sino el Dios que ellos nos exigen. Nosotros no estamos acá para complacer el pueblo. Nosotros estamos acá para honrar a Dios. Para no cambiar su palabra sino para vivirlo tal cual como es. En Romanos capítulo 1 versículo 12 y 23 dice. Aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal. Por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. De las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Bueno. Puede ser que hoy en día la gente no esté cambiando la gloria de Dios por cuadrúpedes, por aves o por reptiles. Sin embargo si lo están cambiando por el ego, por el materialismo o por una vida divertida. Que son réplicas de un hombre mortal como lo dice ahí. Cambiamos la gloria de Dios por una réplica de un hombre mortal. Y lastimosamente la sociedad ha creado un Jesús que es a nuestra imagen y adoran a ese Jesús. Pero ese no es el Jesús que está sentado a la derecha del Padre. Ese no es el Jesús que nos presenta la palabra de Dios. Porque la gente está adorando a un Jesús que es igual a nosotros. Que comprende nuestra rebelión. Que está bien con nuestro pecado y que tolera todo lo que nosotros hacemos que no deberíamos estar haciendo. Ese no es el Jesús de la Biblia. Él se hizo igual a nosotros. O sea, Él se puso en nuestro nivel a fin de hacernos igual a Él. De llevarnos a su nivel. Ese es el Jesús del que nos habla la Biblia. No un Jesús que se quedó a nuestro nivel. Un Jesús que se puso a nuestro nivel al fin de llevarnos a su nivel. Hacernos igual de Él. Y la razón por la cual la iglesia y los cristianos están bien con su pecado es porque les ha pasado exactamente lo mismo que al pueblo de Israel. Que hemos reducido a Jesús a nuestro nivel. Y cada vez que nosotros reducimos la gloria de Dios a nuestro nivel, como resultado obtenemos iglesias más carnales, que son más de agrado del mundo, pero que no dejan entrar a Dios dentro de sus puertas. Dios quiere que tú lo conozcas de una manera íntima. Es una invitación que nos está haciendo cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice No está diciendo el temor del Señor es el principio del conocimiento de Dios. El lugar donde se inicia esa relación íntima con Dios es temiéndole a Él. Piensa en algo, porque todos nosotros tenemos diferentes relaciones, pero hay unas que son más íntimas. Sin embargo, tú no le dices tus secretos a personas que no son amigos íntimos tuyos, o no es así. Hay ciertas personas con las cuales tú compartes espacios y ciertas cosas, pero aquellos que tú permites que entren a tu intimidad, tienen que ser personas que son supremamente cercanas a ti. En mi caso, por ejemplo, muchos de ustedes me conocen como el pastor, como el predicador, como el vecino, como el cristiano. Pero por ejemplo, acá yo tengo a mi hermosísima esposa. Ella me conoce como esposo, como amante, como amigo. Me conoce de una manera íntima a mí. Dios permite que aquellos que le temen lo conozcan a Él de esa manera íntima. Salmos, capítulo 25, versículo 14, dice La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En el Antiguo Testamento se hablan de dos hombres que fueron considerados amigos de Dios. Cuando nosotros miramos sus vidas, sus vidas ilustraban temor de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, era Abraham. Y cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, Él estaba dispuesto a hacerlo. Y la palabra de Dios dice que la mañana siguiente, Él subió a obedecer la instrucción que Dios le ha dado. No dice que un mes después, no dice que un año después, la mañana siguiente. Lógicamente, Dios no crea un sacrificio. Estaba probando la obediencia y el temor que había en Abraham. Pero también de esa misma manera nos damos cuenta que Dios le revelaba a Abraham cosas que no le había revelado a ningún otro hombre. Y cuando Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra, ¿la gente de Sodoma sabía? No. Lot, que era el sobrino de Abraham, que era un hombre de Dios, ¿sabía? No. Sin embargo, Dios le cuenta a Abraham, a su amigo íntimo. Y no solamente le comparte lo que está por hacer, sino que cuando Él expresa su opinión, el Señor la tiene en cuenta. Y permite que su decisión sea influenciada por la intercesión de Abraham. Al punto que los mismos ángeles que entraron para comprobar lo que estaba ocurriendo allá, Dios los utilizó para sacar a Lot de dicha ciudad. Este es el poder de la oración y la intercesión de los que temen a Dios. ¿Tú quieres saber qué tanto Dios escuchó la oración y la intercesión del que le teme? Acá está ilustrada en este pasaje. El otro hombre al que se refiere la palabra, como amigo de Dios, es Moisés. Quien siempre supo todos los caminos de Dios. Y a quien Dios escuchaba como a ningún otro. Cuando Moisés hablaba con Dios, Dios prestaba atención. Dios consideraba lo que le estaba diciendo. Y sus oraciones eran así de respondidas. Y Dios quiere tener esa relación contigo. Dios quiere que tú seas su amigo. La pregunta es ¿cómo? Una vez hablaba con una persona que estaba viviendo un cristianismo muy frío. Y me decía, es que Dios no quiere que nosotros seamos siervos. Dios quiere que nosotros seamos sus amigos. De hecho, Él nos ve a nosotros como amigos, no como siervos. Y yo le dije, este es un claro ejemplo de una persona que está sacando un texto de contexto. Eso no es lo que dice la palabra. El ser amigo de Él es una invitación que tiene que ser aceptada. Y si vamos a mirar el texto, justamente que aparece en Juan 15, capítulo 14, dice. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es una invitación abierta, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Los que escogen decir, enme aquí, yo te tomo, tú eres mi autoridad suprema y yo acepto esa amistad que tú me estás ofreciendo. Témele a Dios, porque es el inicio de una relación íntima con Él. Amén. Vamos a ser, vamos a orar. Querido Padre celestial, hoy yo vengo delante tuyo, Señor, a darte gracias por esta palabra que tú nos has traído. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a aplicarla en nuestras vidas, a desarrollar ese temor que es indispensable y necesario para conocerte a ti y verte en toda tu gloria. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a practicar el temor que nos aleja de la zanja, del libertinaje, de la permisividad, Señor, que tanto daño nos hace. Yo te pido, Padre, que también nos ayudes, Señor, a no olvidar que tú nos amas. Porque sé que tú tampoco quieres una iglesia, Señor, que nos convirtamos en legalistas, Padre. Ayúdanos a estar en ese equilibrio, Señor, a recordar que tú nos amas, pero también a hacerlo, Señor, recordando que tú eres nuestra autoridad suprema y como tu pueblo debemos obedecer. Ayúdanos a sacarnos de Egipto de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, tú por eso allá que nos sacaste del mundo, saca el mundo de nuestras vidas. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.